la espesa de San Miguel en todos lados, la concha de la lora, fuera gorda América espectáculo, si la gorra San Miguel se pueden ir a la concha de su madre bueno, ahora estamos en el pongo de Cainarache esta es una zona maderera básicamente, se extrae mucha madera pero mucha de ella es ilegal hemos bajado ya de la zona de la cordillera azul y ahora estamos entrando a la parte de la llanura rumbo a Yurimaguas, Loreto bueno, vamos a seguir el viaje y Carlos creo que ya, bueno, sí, ya estamos, estamos para subir continuamos ahí está Pepe aquí está Rafa Erika Carlos Erika y su saluda de modelo anda bueno, vamos y 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 la competencia y 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